Este mensaje, titulado Yendo Más Allá del Campamento, fue predicado por el hermano William Marion Branham en una tarde del día 19 de julio de 1964 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. All things are possible, only believe, only believe, only believe. All things are possible, only believe. Permanezcamos de pie solo por un momento. Amado Dios, estamos agradecidos contigo por este privilegio de estar otra vez en la casa de Dios y adorar al Dios viviente. Estamos tan agradecidos de que todavía se nos concede este privilegio en el país. Y ahora, también estamos agradecidos por estas fieles personas, Señor. Que muchos de ellos han venido de muchas millas, cientos de millas. Y algunos de ellos van a tratar de regresar a través de la tormenta esta noche por las carreteras, por medio de la carretera. Dios, yo ruego que tú estés con ellos y los ayudes. Guíalos, oh Padre. Te damos gracias por este pequeño aguacero que temporalmente ha enfriado el aire para nosotros. Y Padre, rogamos que tú te encuentres con nosotros esta noche en tu Palabra. Pues por eso es que nos hemos congregado, Señor, para encontrarte en la Palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestra reunión sea tan beneficiosa para tu reino y que seamos ayudados de tal manera que podamos ayudar a otros. Te pedimos que concedas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Tuve unas cuantas entrevistas privadas allá atrás y poco antes de que comenzara la reunión. Billy me había dado tantas de ellas al grado que yo casi ni sabía por dónde empezar. Pero estamos rogando que Dios los bendiga por su esfuerzo de quedarse para el servicio de la noche. Ahora, si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana voy a tener un servicio de nuevo. Acabo de hablar con el pastor y está bien con ellos. Y ahora, yo deseara tener el tiempo para reconocer a todo buen amigo que tengo aquí. Pero yo sé que ustedes están esperando. Hace calor. Y yo voy a omitir ese tiempo y solo diré esto. Dios los bendiga. Ustedes saben, yo no sé de alguna cosa más grande que alguien pudiera pedir para mí que el decir, Dios los bendiga. Si él hace eso, eso es todo lo que necesito. Solo eso. Pienso que es la palabra más grande en el dialecto. Dios los bendiga. Y ahora, yo sé que él lo hace. Y como le dije a mi esposa, hace unos momentos, yo estaba tratando de bañarme y no me podía secar. Me secaba y luego estaba mojado de nuevo. Me secaba y ni siquiera me podía poner la camisa. Y es un poquito diferente en Tucson. Es casi como dos veces más caliente que esto. Pero entonces uno no tiene ninguna transpiración. No hay humedad en el aire. Así que se seca en cuanto uno sale afuera. Uno deja una cacerola con agua allí y se evapora. Uno no puede transpirar porque se la quita a uno antes que uno pueda, uno pueda transpirar. En verdad, uno transpira, pero uno nunca lo ve. Así que aquí, estaba pasando un mal rato tratando de secarme. Así pues, y estoy, estoy empapado ahorita. He estado allá en el cuarto y llegaron siete u ocho personas que eran emergencias y que tenían que ser vistas de inmediato. Ahora, la razón de que los he hecho quedarse y les he pedido que vengan es porque yo, yo siento que es beneficioso para nosotros. Yo, yo no haría eso, amigos. Yo, yo los aprecio mucho a ustedes para hacer eso, que vengan a escuchar a alguien o escuchar lo que yo tuviera que decir o algo. Yo, yo, yo no haría eso. Eso no sería correcto. Eso no les mostraría mi amor, el venir de esa manera. Y yo no creo que ustedes vienen, aunque sé que ustedes me aman como yo los amo. Y así que yo, 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 yo sé eso. O ustedes no harían las cosas que hacen. Así que yo los aprecio lo suficiente que no haría que se sentaran en el calor y cosas así, si no pensara que es algo para ayudarlos. Luego, antes de venir aquí, yo siempre hago lo mejor que puedo delante de Dios, de escoger alguna cosita, una escritura de alguna clase, y por último pido su guianza antes de salir. Ayuda, Señor Dios, de alguna manera, dale, dale todo lo que puedas a ese amado pueblo. Y yo espero, y en verdad creo, que siempre viviré con ustedes. Creo que este es el espacio de tiempo más corto que tenemos, mientras estamos juntos. Vamos a estar juntos en la eternidad. Y yo espero eso, yo, yo, yo creo eso. Quiero ayudarles. Y yo, si yo digo algo errado, el Padre Celestial sabe que no es porque tengo la intención de hacerlo. Es porque lo hago sin saber, estaría haciéndolo en ignorancia. Por tanto, sabiendo que ustedes son mi responsabilidad y están en mis manos para el Evangelio, voy a querer mantenerlo siempre en las páginas de esta Biblia. Y, y yo, muchas veces ha venido gente a mí y ha dicho, hermano Branham, si viniera aquí y le dijera así, dice el Señor, a mi pequeño niño que esté enfermo, será sanado. Vaya allá y solo diga, será sanado, eso es todo lo que quiero que haga. Ahora, eso es leal y encantador, cuánto aprecio eso. Pero, you know, I can't do that until he tells me first, see. Pero ustedes saben, yo no puedo hacer eso hasta que él me lo diga primero, ¿ven? Yo puedo orar por el niño, hacer todo lo que pueda. Pero, ¿ves, qué si yo fuera allá bajo entusiasmo y dijera eso? Si yo dijera así, dice el Señor, realmente solo sería así, dice mi entusiasmo, ¿ven? Y luego tal vez suceda y tal vez no suceda. Pero entonces, ¿qué si esa misma persona está bajo mi entusiasmo y no sucediera? Luego, esa persona pudiera estar en una situación alguna vez entre vida y muerte, entonces, ¿dónde estaría su confianza? Tendrían miedo que yo estuviera bajo entusiasmo nuevamente, ¿ven? Así que, cuando yo lo digo, yo voy a estar muy seguro con todo lo que yo sé de que está correcto. Y luego, cuando él me habla, yo solo puedo decir lo que él me mostró. Ya sea que es bueno o malo, yo tengo que decirlo. Y algunas veces no es agradable decirle a la gente esas cosas. Pero, sin embargo, yo estoy tan obligado a decirle a la gente las cosas malas que les van a acontecer, así como estoy obligado a decirle las cosas buenas que les van a acontecer. Y después de todo, queremos la voluntad del Señor. Algunas veces la voluntad del Señor es contraria a nuestros deseos. Pero, sin embargo, si queremos la voluntad del Señor, es igualmente precioso saber que lo malo va a acontecernos si es la voluntad del Señor. Ya sea bueno o malo, es la voluntad del Señor la que queremos que se haga. Y yo sé que lo vemos de esa manera. Ahora, yo sé que los hermanos aquí normalmente tienen un mensaje de 30, de 20 a 30 minutos los domingos por la noche. Y yo, yo no sé si puedo hacer eso o no. Así que yo, yo haré lo mejor que pueda. Ahora, creo que hay un servicio bautismal inmediatamente después de este. Oí que bautizaron a un gran grupo de gente esta mañana. Constantemente se están realizando bautismos aquí todo el tiempo. Ministros, metodistas, bautistas, presbiterianos, del iglesia de Dios, luteranos, lo que sean, están viniendo y están siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y delante de Dios, cuando yo tenga que pararme en el juicio, yo tengo que dar cuenta de eso. Y si yo estuviera tan seguro en mis pensamientos, estaría listo para el rapto ahora mismo. Pues yo sé que esa es la verdad del Evangelio. ¿Ven? Esa es la verdad. No hay ni una sola escritura en la Biblia en la cual alguien fue bautizado alguna vez de alguna otra forma, sino en el nombre de Jesucristo. La comisión de Padre, Hijo y Espíritu Santo solo es, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No en el, no invocar este título sobre ellos, pero bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo. Todo el mundo en la Biblia fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que quienquiera que le quite una palabra o le añada una palabra a ella, de cualquier manera, hay de ellos. Así que tengo bastante de qué estar temeroso, sin añadir o quitar algo de las escrituras. Me ha metido en problemas varias veces, pero yo me quedo allí mismo, Él es mi defensa. Ha causado que me separe de muchos amigos, ellos se han separado de mí por causa de eso. Pero mientras yo conserve a este amigo aquí, el Señor Jesús, y Él es la palabra. No importa si accidentado sea el sendero, duro el camino, Él viene de la misma manera. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más aquellos sus discípulos? Ahora, el Señor sea con todos ustedes, y los bendiga durante la semana, y les dé lo mejor que puedo rogarle a Dios que les dé. Es mi oración. Ahora, vamos a leer de la preciosa palabra. Y ahora recuerden, de nuevo, el miércoles en la noche, ¿hay algún servicio de oración o algo entre semana? El lunes y el martes por la noche, hay reunión de oración en los hogares. Supongo que la gente sabe. ¿Está el hermano Junior Jackson en el edificio? Yo, hermano Jackson, yo no, él está aquí, el hermano Jackson. Muy bien, yo, hay otro hermano Jackson aquí, yo. Y el hermano Don Ruddle, ¿está en el edificio esta noche? El hermano Don, ahí está. Y muchos de los otros hermanos, yo veo a los hermanos de Arkansas y Louisiana, y muchos de los otros hermanos, yo veo aquí a los hermanos de Arkansas y Louisiana, y diferentes lugares alrededor del país. Y yo tengo algunos, un hermano anciano está aquí también esta noche. Tengo el hermano Thomas Kidd, sentado acá a la derecha, cumplirá 84 años de edad en unos cuantos días. Y hace como tres o cuatro años fue operado por problemas de la próstata y se estaba muriendo con cáncer. El doctor lo acababa de recostar para que muriera. Y yo estuve a punto de arruinar mi viejo automóvil tratando de llegar a él, allá en Ohio. Y el Señor Jesús lo sanó completa y totalmente. Y aquí está él y su compañera esta noche, y aquí está él y su compañera esta noche, y muchos de ustedes los conocen, quizás algunos no. Pero aquí está un hombre y una mujer que estaban predicando el Evangelio antes de que yo naciera. Piénsenlo, y yo soy un hombre viejo, ¿ven? Ahora, y yo los veo, y ellos todavía siguen adelante, entonces yo cobro valor. Todos nosotros conocemos al hermano Bill Dauch, sentado aquí en la esquina. Y oh, cuán agradecidos estamos por todas las grandes bendiciones de Dios. Que continúe con nosotros hasta que la última trompeta suene. Y, ustedes saben, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Piénselo, gente desaparecida, ellos ya no lo podrán ver a uno, pero uno se estará reuniendo con el resto del grupo. Los que viven y hayan quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos, es la palabra. A los que durmieron, no están muertos. No, los cristianos no mueren, solo están descansando un poco. ¿Ven? Eso es todo. Oh, hermano. Y la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aparecerán a muchos. Y de repente, sucede que uno se detiene y mira, y vaya, ahí está un hermano, y uno sabe que no tardará mucho. En unos cuantos minutos, seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con ellos, desapareceremos de la tierra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y pensar que con todo lo que hemos visto en las escrituras y las vindicaciones claras de la hora en la que estamos viviendo, podría suceder antes de que el servicio termine. Solo piensen en eso esta noche. Entonces, por medio de eso, abordamos su palabra mientras abrimos, en Hebreos, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 10 al 14. De Hebreos 10 y, oh, perdónenme, Hebreos 13, 10 al 14. Ahora, como he dicho, nosotros, cuando juramos lealtad a nuestra bandera, lo cual está bien, yo, siempre nos ponemos de pie mientras juramos lealtad. Y en todos los otros grandes eventos, nosotros, nosotros nos ponemos de pie en respeto a, o saludando, y demás, a nuestra nación. Y cuando están tocando The Star Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos de América, nos ponemos de pie en atención. Y como soldados cristianos, pongámonos de pie en atención mientras leemos la palabra de Dios. Escuchen con atención la lectura de la palabra. La razón de que me gusta leerla, mis palabras pueden fallar, pero la de Él no. Así que si únicamente leo su palabra, serán bendecidos. Versículo 10 del capítulo 13 de Hebreos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Señor Dios, que eres responsable de esta palabra y responsable de cuidar de ella a través de las edades, de ver que ella nos llegue sin adulteración. Es palabra de Dios pura y virgen. La amamos así en nuestros corazones en este momento. Convierte este texto, Señor, en un contexto para nosotros esta noche. Que nosotros, los hijos de los hombres, podamos entender los mandatos de Dios. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema para la esta noche es, yendo más allá del campamento. Es bastante un tema, es un poco raro, pero sabes, normalmente encontramos a Dios en cosas raras. El mundo se acostumbra tanto a una cosa, que cualquier cosa anormal, que se sale de la tendencia normal, se vuelve rara. Como prediqué aquí hace unos días, aquí en el tabernáculo, sobre el raro. Y el agricultor es un raro para el hombre de negocios, el hombre de negocios es un raro para el agricultor. El cristiano es un raro para el creyente, incrédulo, etc. Uno tiene que ser loco para alguien. Así que cualquier cosa poco común lo hace a uno algo así como un loco para la tendencia normal. Y por lo tanto, el pueblo de Dios y sus profetas y sus mensajeros a través de la edad, que llevaron su mensaje de la palabra, han sido considerados locos para los de afuera. Noé fue un loco para su gran mundo intelectual al cual él le predicó, Noé. Ciertamente fue un loco para Faraón, con su pie en el trono y luego desecharlo por un montón de adoveros como ellos pensaban. Y Jesús era un loco para la gente. Y todo el resto de ellos, que han obrado y vivido para Dios, han sido considerados locos. Ellos tuvieron que ir más allá del campamento que tenían. Estoy creyendo más y más que la gente no está llegando a Cristo. Ahora estoy aquí para tratar de ayudar en toda forma que yo pueda, y hacer mi declaración tan clara como pueda hacerla. Y ustedes, dolérenme un poco, por favor. Mientras veo y predico a través de la nación y observo a la gente, yo estoy completamente persuadido que la gente no está llegando a Cristo. Y yo creo que es el enemigo que ha puesto este impedimento. Porque la razón de que creo esto, es que él no es el objetivo hacia el cual han sido apuntados. O han sido apuntados a un dogma, o a una doctrina, o a un grupo, o a una experiencia, o a una sensación, o algo así, en vez de ser apuntados hacia Cristo, la palabra. Por eso pienso que la gente está basando su destino eterno en un dogma, o alguna sensación. Como algunos dicen, yo bailé en el Espíritu, yo abrí en lenguas, yo sentí fuego pasar sobre mí. ¿Y saben ustedes que todas esas cosas pueden ser imitadas por el diablo? Solo hay una cosa que él no puede imitar, esa es la palabra. En el debate entre él y Jesús, cada vez que Jesús lo derrotó, está escrito la palabra. Y yo creo hoy que la razón de que la gente no está viniendo a Cristo, es porque ellos son apuntados, muchos de ellos, a una denominación. Venga, únase a nuestra iglesia, o lea nuestro catecismo, o crea nuestra doctrina, o algún sistema de algún tipo. Son apuntados en la dirección equivocada. Y sus acciones y la vida que ellos viven sin Cristo, lo prueba en sus propias vidas, son vindicadas por esa misma cosa. Por ejemplo, yo no quiero herir los sentimientos de nadie. Pero de arriba a abajo, a través de la nación, yo he condenado a las mujeres que traen el pelo corto, esa es la Biblia. Yo he condenado a las mujeres que se ponen pantalones cortos, que usan maquillaje. Y cada año se pone peor. Eso muestra que hay otro dedo en alguna parte, apuntándolos en alguna otra dirección. Y ellos no están llegando a Cristo. Y ellos dicen, nosotros no pertenecemos a una iglesia, nuestra iglesia no. No hace ninguna diferencia lo que su iglesia cree. Dios dijo que es malo. No hace ninguna diferencia lo que su iglesia cree. Dios dijo, está errado. Y si ellos en verdad llegaran a Cristo, ellos dejarían de hacer eso. Y no solo eso, pero el hombre tomaría su posición si llegara a Cristo y estaría en contra de eso. ¿Los maridos no dejarían a sus esposas actuar de esa manera? Un hombre genuino no quiere que su esposa actúe de esa manera. El otro día, un joven aquí en la ciudad casi mata a dos muchachos jóvenes. Estaban en cierta gasolinera, ustedes los de Jeffersonville lo vieron en el periódico. Y una joven entró corriendo a la gasolinera, casi no tenía nada puesto, y los dos jóvenes que estaban allí sentados hicieron un comentario. Y el encargado casi mató a los dos muchachos y fue arrestado por eso, y lo llevaron a la corte. Y el juez le preguntó a él, ¿por qué usted se vistió ella así? Él dijo, yo pienso que se vea atractiva. Ahora, algo anda mal en ese hombre. No me importa si él es un pecador, algo anda mal en él. Su amor por esa mujer no puede ser genuino, y sacarla afuera de esa manera, como carnada para perros. Algo anda mal. ¿Ha llegado a comprender al hombre, alguna vez, que puede juzgar entre lo que es correcto y lo que es errado? ¿Vieron ustedes los nuevos trajes de baño que sacaron? ¿Conocen ustedes mi predicación de hace 33 años, de que las mujeres finalmente llegarían a usar hojas de higuera? Y ahora las tienen vestidas con hojas de higuera, faldas transparentes. La palabra del Señor nunca falla, ¿ven? Y eso debía suceder justamente antes del tiempo del fin. Llegarían de nuevo a una hoja de higuera. Lo estaba leyendo en la revista Life. Eso fue dicho hace 33 años, antes de que las mujeres cayeran. Fue dicho cómo lo iban a hacer en este día, y ahí están. Cómo iban a usar vestimentas como los hombres, y cómo ellas van a... La inmoralidad de la mujer caería en esta nación. La más baja de todas las naciones que hay en el mundo es esta América. Es la más mala del grupo. Eso es de acuerdo a las estadísticas. Los índices de matrimonio y divorcio son más altos en esta nación que en cualquier otro lugar en el mundo, y otras naciones copian. Solíamos copiarle a Francia inmundicia y suciedad de esa nación, y ahora ellos obtienen su forma de vestir de nosotros. Hemos rebasado su límite. Yo sé que hay alguna razón de que la gente no está llegando a Cristo. Si lo hicieran, no actuarían así. Jesús sufrió fuera de las puertas, de manera que Él pudiera santificar a su pueblo con su propia sangre. Sanctificación viene de una palabra griega compuesta que significa limpiado y apartado para servicio. Y cuando Dios limpia a su pueblo con la sangre de Jesús, Él los limpia de la inmundicia del mundo y los coloca para servicio. Y cuando Dios limpia a su pueblo con la sangre de Jesús, Él los limpia de la inmundicia del mundo y los aparta para servicio. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aún la gente del Evangelio completo ha vuelto a entrar directamente en la misma rutina de la cual salieron. ¿Qué era la iglesia pentecostal hace 40 o 50 años? Ellos maldijeron y condenaron y ridiculizaron a las iglesias de las cuales salieron a aquellas denominaciones. ¿Qué hicieron? Así como un perro a su vómito y una puerca a su revolcadero, ellos volvieron a entrar en el mismo lugar del cual fueron sacados. Y ahora sus iglesias son tan inmundas como el resto de ellas. Fue algo como dije esta mañana, es como la gente, es como dijo Pedro en San Mateo 13, 4 al 8, donde Él dijo, buenos estar aquí, hagamos tres enramadas. Pero el Espíritu les mandó que no lo hicieran. Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, y él es la palabra. Ese es el que debemos ver, a la palabra, no a nuestro entusiasmo o algo más. Él es mi palabra, a él oíd. ¿Y qué vieron ellos después de que esta voz les habló? Incluso Moisés y Elías no estaban presentes. Ni tampoco había un credo, ni quedaba nada, sino solamente Jesús. Y Él es la palabra, eso es todo lo que vieron. Ahora, yendo fuera del campamento, encontramos que en su campamento, donde esta gran ocasión aconteció, en el monte de la transfiguración, Como Pedro lo llamó después, el monte santo, fue donde él se encontró con ellos. Ahora, yo no creo que el apóstol significó que el monte era santo. Él significó que era un Dios santo en el monte. Ahora, yo no creo que el apóstol quiso decir que el monte era santo, él quiso decir que era un Dios santo en el monte. La iglesia no es santa, el pueblo no es santo, es el Espíritu Santo en el pueblo. El Espíritu Santo es santo. Él es el director y el líder de ustedes. Y encontramos en este pequeño campamento, arriba en el monte, el de la transfiguración. Cuando ellos fueron comisionados para oír, la única cosa que se les comisionó que hicieran era oír la palabra. La única cosa que habían visto no era un credo. Nunca han visto nada más sino a Jesús. No habían visto nada más sino a Jesús, y Él es la palabra hecha carne. Qué precioso es eso, al mismo campamento que estaba en el huerto del Edén. Cuando Dios fortificó a su iglesia en el huerto del Edén, su pueblo, ellos tenían una pared detrás de la cual quedarse. Esa era la palabra. Tenían un escudo, una armadura, una cosa, porque Dios sabía que iba a derrotar al diablo, y esa es la palabra. Jesús hizo la misma cosa, es la palabra, está escrito. Y Satanás trató de cubrirla, no de citarla, cubrírsela a Él. Y Jesús dijo, y también está escrito. Ahora debemos quedarnos con esa palabra. Y en este pequeño campamento que ellos tenían allí, de Pedro, Jacobo y Juan y Jesús, Moisés y Elías. Y en su campamento, ellos vieron a las huestes celestiales de la sombra, o a la columna de luz suspendida en esta nube que transfiguró al Señor Jesús. Y cuando estaban listos para hacer una denominación, una para los profetas y demás, la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, en lo que ellos fueron comisionados, fue exactamente como lo fue en el Edén. Quédense con la palabra. Ese es el campamento de Dios para su pueblo. Parece hoy ser un día cuando la gente está yendo más allá del campamento. En todo, están yendo más allá. Ustedes saben, se me dijo hace algún tiempo, que ahora tienen un avión de reacción que puede hacer ruidos que oímos por aquí, que estremecen las ventanas. Es cuando el avión va tan rápido que cruza su propio sonido, llamada la barrera del sonido. Y cuando va más allá de su propia barrera del sonido, es casi ilimitado lo que puede hacer. Y pienso que recibimos una lección en eso. Cuando vamos más allá de nuestra propia barrera del sonido, a la palabra de Dios, entonces es ilimitado lo que Dios puede hacer con un hombre que está listo para ir más allá del campamento, es decir, del campamento del hombre. Ahora vemos eso, yendo más allá del campamento, yendo más allá de esto. Veo también que Satanás está llevando a su gente más allá del campamento de la razón. Más allá del campamento, del sentido común. Satanás llevando a su gente más allá del campamento. Dios llevando a su gente más allá, en esta otra dirección. Y Satanás los ha llevado a su gente más allá del campamento de la decencia común. Cuando se llega al punto que la gente, y pueden comportarse, y lo hacen, y les dejan pasar las cosas que están haciendo hoy, en el sentido de la moral. Está más allá de mis pensamientos, cómo puede un hombre sacar afuera a su mujer vestida de esa manera, y luego golpear a alguien por haberme insultado. Eso está más allá del sentido común. Él debería saber que no se debe hacer eso. Más allá de la decencia común. ¿Dónde va a parar esto? Algún hombre o mujer de mi edad quisiera preguntarle esto. ¿Qué si mi mamá o su mamá, hace como 50 años, caminara por la calle, trayendo puestos uno de estos pantalones cortos, o bikinis, como sea que les llamen? La ley las hubiera arrestado inmediatamente, y las hubiera puesto en una institución para dementes. Una señora salía de la casa sin traer puesta la parte superior de su ropa, y ella debía estar en institución, porque mentalmente algo andaba mal. Y si era algo mental, el hacer una cosa como ese entonces, ciertamente es una señal de que algo se ha vuelto de mente. Todavía es una deficiencia mental. Yendo más allá de la razón, inmundicia. Y cuando un hombre puede fumar cigarrillos, y los doctores le prueban a él que miles mueren cada año de esa causa. Y todavía puede darle chupadas a los cigarrillos, parece que algo anda mal en la mente de ese hombre. Y cuando un hombre tiene una conmoción mental, y él no logra controlarse lo que él está haciendo. Él buscará en la oficina de cada doctor que hay en el país para averiguar que está mal en él. Pero luego él se detiene en el bar, o en el automóvil, y tomará hasta que está totalmente demente. Gasta su dinero para entrar en eso. Y si llega a entrar en eso, si la embriaguez de licor, entonces gastará cada centavo que él encuentra en la oficina del doctor, tratando de averiguar que está mal en él. Eso no tiene sentido. Si un gavilán pollero viniera volando sobre la ciudad, y yo tomara mi rifle y saliera a mi patio trasero, y le disparara a este gavilán, diez minutos después estaría en la cárcel. Harían que me arrestaran por conducta desordenada, usar un arma de fuego en la ciudad, poner en peligro las vidas de las personas con un rifle, disparando al gavilán en el aire. Ellos dirían que yo pudiera matar a alguien. Él debería ser encarcelado. Y le venden a un hombre suficiente licor, como para que se emborrache y lo meten en un automóvil que pudiera matar a toda una familia. Y cuando es arrestado, le cuesta solo cinco dólares. Asesinato premeditado. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Algo está mal en alguna parte. Ahora, yendo más allá del campamento, más allá de la decencia, más allá del razonamiento. Ustedes notan que nuestros políticos de hoy no dicen nada acerca de leer la Biblia en la escuela. Tienen miedo, no saben en qué dirección está soplando el viento. Ellos no saben si van a perder o no la votación. Necesitamos a otro Abraham Lincoln. Necesitamos a otro Quincy Adam. Necesitamos a alguien que se parará firme, sin importar en qué dirección esté soplando el viento, y que expongan sus honestas convicciones. Hoy en día, a un predicador denominacional, aunque usted le muestre en la palabra la verdad, no sabe qué hacer. Él tiene temor de que perderá la boleta para su alimentación. Hoy en día, necesitamos hombres y mujeres que estén fornidos con el Evangelio. Alguien que se parará y dirá sus convicciones. Que señale lo que está correcto y lo que está errado, si la palabra de Dios está correcta o si la denominación está correcta. Jesús dijo, sea mentira toda palabra del hombre, y la mía la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que, ven ustedes, ellos van más allá del campamento de la palabra de Dios, para encontrar su respuesta. Necesitamos un, lo que los ha persuadido, alejarse del campamento de la palabra de Dios, es que, así como hizo con Eva, ayer en el huerto del Edén, Satanás ha hecho la misma cosa hoy en día. Muy bien, hallamos eso. La gente es persuadida a sus dogmas y credos fuera del campamento, en su campamento de dogmas y credos. Ellos también tienen un campamento, y eso los pone dentro del campamento de él. El de él es el campamento de la educación, teología, obras, títulos de doctor, educativo, personalidad, todo lo que está en contra del campamento de la palabra de Dios. Dios tiene un campamento para su pueblo. La denominación tiene su propio campamento. 3,000 años atrás, un hombre podía encontrar a Dios en cualquier lugar, era una cosa común para un hombre encontrar a Dios. Hace 3,000 años, un hombre podía encontrar a Dios casi en cualquier parte. Era una cosa común que un hombre encontrara a Dios. ¿Pero por qué no lo encuentran hoy? Hay más gente, millares de millares y millones de personas más que las que había hace 3,000 años. Y sin embargo, Dios es alguna cosa antigua de la cual se hablaba, alguna historia antigua. Ellos no encuentran a Dios en persona, como lo hicieron hace muchos años. Como dije, 3,000 años, hace como 3,000 años. No lo encuentran, no es común que el hombre encuentre a Dios. Si un hombre habla de eso, él es considerado como una persona de mente. Alguien que ha perdido su mente es tan poco común para ellos. En el caso de Abraham, y en su campo, pues era casi cosa de todos los días que Abraham se encontraba con Dios. Él le hablaba a él. No solo eso, sino que cuando fueron a Gerar, a Morar, nos damos cuenta que allá Dios estaba en el campamento con Abimelec, un filisteo. Era una cosa muy común. Ellos vivían en el campamento de su presencia. Hoy viven en su propio campamento, y no tienen nada que ver con el campamento de Dios. No quieren tener nada que ver con él, porque para el mundo es fanatismo. Para ellos es fanatismo. Pero recuerden, cuando Dios preparó el primer campamento para el pueblo, él los fortificó con su palabra. Él siempre lo hace. Pero hoy, en sus campamentos, no lo hacen. Esa es la razón de que uno no oye tanto acerca de Dios. Ahora, yo creo que el campamento, como con Moisés, como él se encontró con Moisés en el desierto. Moisés tenía un campamento allá, donde él estaba alimentando las ovejas de su suegro Getro, en la parte de atrás del desierto. Y un día, este pastor de ovejas, de 80 años de edad, vino una luz, una columna de fuego, en una zarza ardiendo. Y él se encontró con Dios, un hombre que estaba huyendo de Dios. Al día siguiente, algunas veces, el encontrarse con Dios lo hace a uno hacer cosas extrañas. Moisés estaba muy extraño al día siguiente. Él tenía a su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con un bebé sobre su cadera, y su larga barba suelta, con una vara torcida en su mano, yendo hacia Egipto, para tomar control de la nación. Ese era un cuadro ridículo. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto. ¿Para qué? A tomar control. Él se había encontrado con Dios. Una invasión de un solo hombre. Parecía muy extraño, pero toda la cosa era que él lo hizo. Porque él se había encontrado con Dios. Así como que una persona vaya a tomar control de Rusia, eso es todo lo que se necesita, a una persona en la voluntad de Dios. Moisés estaba en la voluntad de Dios. Y tenía en su mano una vara torcida, no una espada, una vara. Dios hace cosas raras. Pero recuerden, Moisés tenía que salirse del campamento en el cual él había estado viviendo para hacer esto. Porque él había estado allá con todo un ejército y no lo pudo hacer. Con todos los ejércitos de Egipto, él no lo pudo hacer. Pero un día, Dios lo invitó a su campamento. Él dijo, ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy el que soy. No yo fui o seré, tiempo presente. Yo soy. Soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. He oído el grito del pueblo, y recuerdo mi promesa, y este es el momento para que esto sea cumplido. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. He oído el clamor del pueblo, y yo me acuerdo de mi promesa. Y este es el tiempo para que esto se cumpla. Yo te estoy enviando allá, Moisés, con esta vara que está en tu mano. ¿Qué es? Ahora, él, la gente, pensaba que él estaba loco. ¿Pero qué había hecho él? Se salió de su propio campamento. Faraón lo educó 40 años en el campamento escolar, y él falló. Y le tomó a Dios otros 40 años para sacárselo. Toda su educación y toda su teología que se le había enseñado, se necesitó 40 años para sacársela. Y luego Dios lo usó por 40 años. Dios tiene un poco tiempo preparado a su campamento. A Dios le cuesta mucho preparar a sus hombres. Pero ven ustedes, él nunca pudo hacer que Moisés, hasta que Moisés se salió de su propio campamento, hecho por el hombre. De la manera militar de hacerlo, y la manera natural de hacerlo, a la manera sobrenatural de hacerlo. Entonces, cuando entró a ese campamento, Dios pudo usarlo. Ahora, nos damos cuenta que en este desierto... Notamos que cuando ellos fueron y se pararon firmes y salieron de Egipto al campamento de Dios... Salieron del campamento, de los sacerdotes, y todos ellos diciendo, Véndanse ustedes mismos como esclavos, por el resto del tiempo. Cuando Moisés, el profeta, salió y vindicó la palabra de Dios en la mano, que Dios, quien hizo la promesa, estaba allí para liberar al pueblo. Cuando Moisés, el profeta, llegó y vindicó que la palabra de Dios estaba a la mano, aquel Dios que hizo la promesa, estaba allí para liberar al pueblo. Ellos se movieron del campamento en el que estaban, al campamento de la palabra de Dios prometida de la hora. Ellos le creyeron a ese profeta, porque la señal de vindicación estaba probando que era exactamente la palabra de Dios. Y las cosas que él hizo, probaron que estaba correcta, y la columna de fuego lo siguió, probó que era la palabra de Dios. Ahora, en este campamento, milagros, señales y maravillas, habían en este campamento. Ellos los movieron fuera al desierto. Ellos dejaron su campamento natural. Ellos dejaron el campamento del lodo. Ellos dejaron el campamento, hecho con paja y ladrillo, para morar en tiendas en el desierto, donde no había nada de granos ni nada más. Algunas veces, Dios nos pide que hagamos cosas ridículas para nuestra propia manera de pensar. Y si alguna vez, deja usted el campamento, de su propio razonamiento, ese es el lugar en el que encontrará a Dios. Fíjense, mientras iban entrando al desierto, hubo milagros, señales, cuando se movieron a este campamento. Ahora recuerden, ellos dejaron el campamento de Egipto, y se fueron al desierto con el campamento de Dios. ¿Cómo sabe uno que lo era? Dios dijo, tu pueblo morará por cuatrocientos años, pero yo les daré aquí esta tierra. Y ellos se pusieron en camino por una luz vindicada. Un profeta vindicado, con señales, maravillas, de que Dios estaba en el campamento, y ellos iban en camino. Ellos tenían una columna de fuego, tenían un profeta, tenían maná, tenían aguas vivas. Amén. Habían cambiado, habían cambiado de campamento. ¿Tuvieron que hacerlo? Ellos no podían ver aquellas cosas en Egipto. Ellos tuvieron que cambiar de campamento para poder ver lo sobrenatural. Así mismo, la gente de este día tendrá que cambiar de campamento de esas denominaciones que dicen, los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Y todas estas escrituras están erradas, y ellas funcionaban para otra edad. Ustedes tendrán que cambiar sus campamentos e ir más allá de ese campamento a donde todas las cosas son posibles. Todas ellas están vindicando su presencia en el campamento. Ahora fíjense, entonces ellos habían hecho un campamento hecho por el hombre de tradiciones y credos después de que Moisés murió, y Dios lidió con el pueblo por muchos años. Dios ya no está en el campamento de él, en el campamento de ellos, porque ellos se hicieron un campamento, un campamento hecho por sí mismos. Recuerden, cuando ellos fueron llamados de Egipto, Dios les dio un profeta, les dio un tierra sacrificio, les dio todo lo que tenían necesidad. Recuerden, cuando ellos fueron llamados fuera de Egipto, Dios les proveyó un profeta, les proveyó un cordero para el sacrificio, les proveyó todo de lo cual tenían necesidad. Una palabra, una señal, un milagro, un profeta que los guiara, una expiación para cuidar de ellos, la columna de fuego para que los guiara. Y cuando salieron al desierto, todavía no estaban satisfechos, ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. La gracia había provisto aquello, ahora ellos quieren algo que puedan hacer ellos mismos. De manera que se puedan hacer una organización y discutir y pelear y disgustarse sobre quién va a ser sumo sacerdote y quién iba a ser esto, aquello o lo otro. Un día Dios dijo, Moisés, apartados de ellos, y él se los tragó en la contradicción de Corén. Ahora fíjense, todas estas señales y maravillas vindicaron su presencia. Luego se hizo, el hombre se hizo él mismo un campamento, un campamento de credos y tradiciones. No el campamento de Dios, de su palabra, un campamento de ellos mismos. Él tuvo que dejarlos, pues él es la palabra. Él no se puede quedar donde la gente es enseñada fuera de esta palabra. Dios no se puede quedar en el campamento. Él no puede, él nunca lo hizo. Él se debe quedar exactamente donde está su palabra. Cuando él tuvo que dejar ese campamento, entonces, de toda esa pandilla de gente que él sacó fuera de Egipto, él solo moró entre sus profetas, a quienes venía su palabra. La palabra venía al profeta para vindicar la hora. Él moró entre los profetas y les reveló a los profetas. El pueblo, cómo maldijo y maldijo la cosa. Y Dios les enseñó sus mandamientos y la forma de vida. Y el pueblo estaba siempre en contra de eso y persiguió al profeta y finalmente lo apedrearon o lo acerraron en pedazos y se deshicieron de él. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no asesinaron vuestros padres? ¿A cuál de ellos, de los justos que fueron enviados a ellos? Y dijo, las obras de vuestro padre haréis. Él no le estaba hablando a comunistas. Él le estaba hablando a sacerdotes, gente denominacional, fariseos y saduceos. Yo supongo que su voz no cambiaría mucho esta noche, solo que sería un poco peor, quizás para ellos. Ahora, nos damos cuenta que él moró entonces entre sus profetas. Él entonces llegó a ser un desconocido para ellos, pues él solo mora en su palabra para confirmarla. La Biblia dice que él tiene cuidado de su palabra para confirmarla. Él está tratando de encontrar a alguien. Si él solo puede conseguir a un hombre de medio ánimo como Sansón. Sansón rindió toda su fuerza a Dios, pero le dio su corazón a Dalila. Esa es la forma que muchas veces hacemos hoy. Solo damos algo a Dios, pero no todo, pero Dios quiere a todos de nosotros. Así es como hacemos muchas veces. Hoy en día, solo le damos algo a Dios, pero no todo, pero Dios lo quiere todo de nosotros. Como una póliza de seguros. Cuando uno consigue una póliza de seguros, más vale que consiga cobertura total. Y eso es lo que esta bendita seguridad hace por nosotros. Es una póliza de cobertura total. Cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida, y nuestra resurrección y la vida eterna, incluye todo. Cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida, y nuestra resurrección y vida eterna lo incluye todo. Fíjense, entonces Dios se quedó fuera del campamento de ellos por cuatrocientos años. ¿Por qué? Él ya no tenía profeta. Desde el profeta Malachi hasta el profeta John. ¡Fuera cientos años! No hay una vuelta de la rueda que Israel hizo. Desde Malaquías el profeta hasta Juan el profeta, cuatrocientos años, no hay ni una sola cosa que Israel haya hecho. Dios estaba fuera del campamento. Ellos lo echaron fuera, por medio de sus credos y su egoísmo y su indiferencia hacia la palabra. Cuatrocientos años sin la palabra. De un profeta a otro, él viajó hasta el último profeta, que fue Malaquías, y entonces no hubo otro profeta por cuatrocientos años. Y entonces Dios vino a la escena nuevamente. Un día él caminó entre ellos nuevamente, pero sus tradiciones habían tomado su lugar entre ellos de tal manera que él era un desconocido para ellos. Las tradiciones de los padres tenían el lavamiento de ollas y la manera de peinarse su cabello y el usar ciertos botones en su abrigo y ciertamente las túnicas, túnicas de sus sacerdotes. Y uno es un fariseo leal y el otro es un saduceo. Y eso había tomado el lugar de la palabra entre esos hombres, al grado que cuando Dios los visitó, él era un desconocido. Permítame decir esto con amor y respeto, pero para remacharlo, es la misma cosa hoy en día. No ha cambiado ni un poquito. Cuando él viene a estar entre la gente en su poder y manifestación para probar que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque él es la palabra. La gente dice, es un adivino, un belsebú, un solo Jesús o algo así. Algunos lo clasifican a uno en alguna parte, pero tiene que ser de esa manera. Ven, no hemos tenido un profeta ahora por casi dos mil años. Los gentiles no recibieron uno, ustedes saben, está prometido para el fin. Ahora, sabemos eso por medio de las escrituras. También sabemos eso por medio de la historia, que se nos ha prometido esto. Ahora, después de cuatrocientos años, Dios caminó un día allí mismo entre ellos. De acuerdo a las escrituras, él iba a ser hecho carne y habitaría entre ellos. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y cuando él vino a estar entre la gente, ellos dijeron, no vamos a permitir que este hombre nos gobierne. ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene él? ¿Qué denominación lo envió? Él no tenía cooperación. De cada iglesia a la que él fue, ellos lo echaron fuera. Ellos no tuvieron nada que ver con él, porque él no era uno de ellos. Y así como fue entonces, así mismo es ahora. La Biblia dice que la iglesia de la Odisea lo echaría a él afuera, y él estaba tocando, tratando de entrar. Hay algo malo en alguna parte. Ahora, ¿por qué? Ellos habían hecho su propio campamento. Ellos, si ellos hubieran conocido la palabra, ellos hubieran sabido quién era él. Jesús dijo, si ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que os dicen quién soy yo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, ellas dan testimonio de mí. Y si yo no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, si yo no hago las obras que mi padre, la palabra... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, si yo soy esa persona, busca las Escrituras y vea lo que soy supposed to do. Ahora, si yo soy esa persona, escudriñad las Escrituras y ve lo que yo debo hacer. Y si yo no califico si mis obras, las obras de las cuales la palabra da testimonio, el Padre da testimonio de mí. Si ellas no vindican quién soy yo, entonces estoy errado. Eso es correcto. Si ustedes no pueden creerme, crean la palabra, dijo él. Las obras que la palabra producen. Ven, él era un extraño entre ellos. Ellos no lo conocían. No tendremos nada que ver con este hombre. Solo es un hombre raro, que nació allá en un establo en alguna parte. Y ellos creían que su madre había tenido este bebé antes de que naciera, o antes de que, más bien, que tuvo este bebé en un nacimiento ilegítimo. Y luego ellos, antes de que el bebé naciera, ella fue y se casó con José. Y que él hizo eso solo para evitarle a ella la mancha de su reputación. Y él llegó a ser un hombre algo raro, porque él era un hijo nacido ilegítimamente, y esa era la razón de que él lo fuera. Y cuando él salió, ¿qué hizo él? Desbaratar sus credos, darle vuelta a sus mesas, echarlos fuera del lugar a golpes, y decir, está escrito, amén. Eso debió haber dicho quién era él. Está escrito. Bueno, no tenían nada que ver con un hombre como éste. Pero muy profundo en sus corazones, ellos sabían quién era él, pues Nicodemo afirmó claramente eso. Rabí, nosotros, los fariseos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué no lo confesaron entonces? Es porque el campamento de ellos había establecido su límite. No le permitía a él entrar al campamento, no le permitía a nadie que saliera a él. Ellos tenían su propio campamento. Él vino de noche cuando la puerta estaba en verdad cerrada. Pero él encontró que él podía, se encontró con él de todas maneras. Sí, es lo mismo ahora. Él ha vuelto un forrastero. Ellos han, él ha llegado a ser un desconocido, un forrastero. Ellos no entienden eso, ¿por qué habría de ser esto y por qué habría de ser aquello? Cuando la palabra misma da testimonio que esto es exactamente lo que debe ser hecho en este día. ¿Cómo lo repasamos una y otra vez, pero es la verdad? Él era para ellos, en su campamento, un fanático, un quebrantador de la tradición de ellos, un trastornador de sus iglesias. Realmente, solo un adivino, un espiritista llamado Belzebú. Eso es lo que él era. Y yo creo que si él viniera a estar entre nosotros hoy, él sería la misma cosa para nosotros. Pues nosotros tenemos tradición, tenemos denominación, no podemos incluso ir a un lado con el otro. Pues nosotros tenemos tradición, nosotros tenemos denominación, ni siquiera nos podemos llevar bien el uno con el otro. ¿Por qué? Solo hay un lugar donde el hombre se puede llevar bien, eso es bajo la sangre derramada. Y la sangre fue derramada como germen de vida para hacer germinar esta simiente, la palabra. Fuera de eso, nuestras barreras denominacionales siempre mantendrán lejos a la gente. Pero hoy, él sería un desconocido. Él sería llamado la misma cosa. Actuarían con él de la misma manera. Él sería echado fuera del campamento. ¿Y sabían ustedes la misma Biblia que dice que él sería rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto? Y ellos rechazaron la misma escritura que decía eso, y nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. El mismo profeta que cantó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos, todos ellos me miran, horadaron mis manos y mis pies. Cuando ellos estaban cantando ese himno en la iglesia, su sacrificio, el Dios al que ellos pensaban estar sirviendo, lo estaban crucificando. Asimismo, es hoy en día al mismo Dios. Miren lo que Amos, el profeta dijo. Y sus pequeños ojos se entrecerraron al pasar sobre eso y ver aquella ciudad pecaminosa, mujeres acostadas en la calle con hombres, una América moderna. Cuando vio sobre ella, sus ojos se entrecerraron. Y él no tenía a nadie que lo patrocinara. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Dios lo había enviado. ¿Oiría la gente su mensaje? No, ellos no le oirían. Pero él profetizó y él dijo, el mismo Dios que ustedes afirman servir, los destruirá. No digo en el nombre de Jesucristo. El mismo Dios por el cual las naciones afirman ser una nación religiosa, el mismo Dios por el cual las naciones afirman ser una nación religiosa, el mismo Dios que ellos afirman servir, los destruirá en su iniquidad. Él destruirá toda denominación, rayéndola de la faz de la tierra, lo que ellos afirman servir. Así que fíjense, él los reprendió y ellos lo sacaron fuera de su campamento. Jesús padeció fuera del campamento. Él lo pusieron fuera del campamento, afuera, muy lejos de su campamento. Nos damos cuenta que la Biblia dice, en este último día, bajo esta edad de la odisea, que ellos harían la misma cosa. Ellos serían echados fuera del campamento. Ahora observen lo que él dice que se haga ahora para terminar. Echado fuera del campamento, donde se quemaban los sacrificios. Ahí es a donde él pertenecía. Él era el sacrificio. Ahora hermano, hermana, ¿sabían ustedes que cada uno de ustedes deben sacrificar? Ustedes deben ser el sacrificio de Dios. ¿Sacrificar las cosas del mundo? ¿Sacrificar sus propios placeres de este mundo? ¿Sacrificar las cosas del mundo? ¿Saben ustedes la razón por la cual la gente no lo hace? Ustedes saben, una oveja, una oveja solo tiene una cosa que ofrecer, y eso es lana. Y ahora, a él no se le pide que produzca o que fabrique algo de lana para este año. A él se le pide que produzca o que fabrique algo de lana para este año. A nosotros no se nos pide que manufacturemos algo. Se nos pide que demos el fruto del Espíritu. Esto es lo de adentro de la oveja, lo que ella es por dentro, hace la lana en la parte de afuera. Y cuando un hombre tiene a Cristo por dentro, lo hace parecido a Cristo en la parte de afuera, no alguna cosa artificial. Pues, nos damos cuenta que cuando eso sucede, cuando Cristo regresa, ¿cómo es tratado él? Exactamente como lo fue en el principio, siempre lo ha sido. Así que, él los reprendió de tal manera que lo echaron fuera de su campamento, y lo hicieron como un pecador. Lo cual, él se hizo pecado por nosotros. Ahora, después de centenares de años, sí, casi dos mil años, él ha visitado nuevamente el campamento de ellos, de acuerdo a su palabra prometida de que él lo haría en los últimos días. Él ha visitado nuevamente el campamento. Él ha visitado el campamento para manifestar hoy en día esta palabra. Así como visitó allá en aquel día, y él lo hizo en los días de Moisés. Ese no era Moisés haciendo eso. Moisés era un hombre. Era Cristo. Moisés era un hombre. Era Cristo. Miren la vida de José, amado por el Padre, odiado por sus hermanos, porque él era un vidente. Y ellos lo odiaban sin causa. Esa era la única causa por lo cual lo podían odiar. Un tipo perfecto de hoy, exactamente. La iglesia, nuevamente, odian lo espiritual. Y nos damos cuenta que él fue vendido por casi 30 piezas de plata, dándolo por muerto. Fue llevado y puesto en una prisión, como Jesús estaba en la cruz. Un hombre se perdió y un hombre se salvó. Y fue llevado de allí a la mano derecha de Faraón. Es exactamente lo que le hicieron a Jesús. Era David y fue por las calles llorando como rey rechazado. Y se sentó arriba en el monte llorando sobre Jerusalén. Ese no era David. El hijo de David, unos centenares de años, después de eso, se sentó en la misma colina y lloró porque él era el rey rechazado entre su propio pueblo. Siempre es Cristo. Y hoy en día, cuando está profetizado que Cristo debe venir al campamento, ¿saben ustedes qué sucedió? Va a ser exactamente como lo fue entonces. Tiene que ser de esa manera para cumplir lo que la palabra promete aquí que él hará. Ahora recuerden, Cristo estuvo en la edad de Noé. Ese era Cristo, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La palabra rechazada de la hora. Fíjense, y su profecía de Apocalipsis 3 se encontró cuando él vino en este último día, así como él profetizó que él vendría en este último día. ¿Y cómo encontró él la iglesia de la Odisea? Rica, de ninguna cosa tiene necesidad. Y estoy sentada como reina y no veré llanto. Y lo echaron fuera de la iglesia. No tenían necesidad de él. Él salió fuera del campamento nuevamente. Pero en ese momento, ella no sabía que estaba desnuda, ciega, miserable y no lo sabía. Nuevamente, si él viene nuevamente, en la misma manera que él era entonces, él reprendería a toda mujer que usara pantalones cortos. Él reprendería a toda mujer de pelo corto, toda cara pintada, todo hombre que fuera lo suficiente inútil como para permitir que su esposa haga eso. Él todavía lo haría. Luego desbarataría toda denominación que hubiera y rompería todo credo que tuviéramos. ¿Creen ustedes que lo haría? Seguro que lo haría. Eso es correcto. ¿Qué harían ellos con él? Lo pondrían fuera del campamento. Ciertamente que no cooperarían con él. No, señor. Ahora lo encontramos nuevamente en este día, así como dice la Biblia, que estaría fuera del campamento. Pues él siempre permanece siendo el mismo, la palabra, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ellos, ellos no lo quieren a él. Lo rechazaron a él nuevamente con su concilio. Ellos preferirían hoy, así como lo hicieron cuando él estaba siendo juzgado. Y hoy, cuando la palabra está siendo juzgada, ¿qué ha sucedido? Ellos han rechazado nuevamente, así como lo hicieron entonces, y aceptaron a un Barrabás, un asesino, en vez de Cristo. El concilio haría la misma cosa. Y hoy, por cuanto han rechazado la palabra y la vindicación perfecta de la hora, se han vendido totalmente y han preferido a un Barrabás, el concilio mundial de iglesias, un asesino de la palabra. Ellos niegan su palabra, niegan su bautismo, niegan su poder, niegan sus señales. Y nuevamente con un credo o tradición de usar cuellos volteados y todo. Haciéndose credos y demás, lo están tratando de hacer en base a buenas obras. Para comenzar, no estaban ordenados a vida. Ellos no tenían nada con qué creer. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre, y como me envió el Padre, así yo os envío. El Dios que envió a Jesús, iba en Jesús. Y el Jesús que lo envía a uno, va en uno. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature, black, yellow, white, brown, whatever he might be. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, negro, amarillo, blanco, moreno, sea lo que sea. Estas señales seguirán a los que creen, que están lejos, por todo el mundo y a toda criatura. No hace mucho tiempo, en Tucson, vino a mí un pequeño predicador bautista diciendo, hermano Branham, este es su problema. Usted está tratando de hacer de esta una edad apostólica. Él dijo, no hay tal cosa como una edad apostólica hoy. La edad apostólica ya terminó. Yo dije, ¿ya terminó? Yo no lo sabía. Entonces él dijo, pues ya terminó. Yo dije, ¿estás seguro? Él dijo, ciertamente, estoy seguro, dijo él. Muy bien, dije yo, ¿cómo es que usted piensa que ya terminó? Dijo, eso fue para los apóstoles. Yo dije, Pedro dijo, en el día de Pentecostés, ¿cree usted su palabra? Sí, señor. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta misma promesa, tenemos que regresar a ella, a esta misma promesa. Dr. Simon Peter escribió una prescripción. El Dr. Simón Pedro escribió una receta. La Biblia dice, ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? Pues ustedes saben, si uno toma la receta de un médico. Cuando él encuentra una enfermedad que está en su cuerpo, y él escribe esa receta, más vale que uno la surta, que consiga algún boticario verdadero que la surtirá tal y como está escrita. Porque él tiene que poner un tanto de veneno y un tanto de antídoto, tanto así como podrá resistir su organismo. ¿Ven ustedes? Él ya ha sido probada y comprobada, y uno debe tomarse esa receta. Si no lo hace, uno consigue que algún doctor charlatán, que no sabe cómo medir correctamente la medicina, se ponga a jugar con eso. Él lo matará. Y si la hace demasiado débil, no le hará ningún bien a uno. Y eso es lo que sucede con muchos de ustedes, los doctores. Ustedes están jugando con esa receta. Pedro dijo, les daré una receta eterna, para vosotros y para vuestros hijos, y los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. No vengan y únanse. Pero arrepentíos cada uno de ustedes y estén baptizados, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis los resultados. Amén. El Espíritu Santo. Porque la promesa, esta receta, es para vosotros y para vuestros hijos. Ahora, algunos de ustedes, doctores charlatanes, dejen de escribir esas recetas falsas, ¿ven? Ustedes están matando a su gente. Ustedes saben cómo encuentra su medicina al doctor en esta misma receta. Ustedes saben cómo encuentra su medicina al doctor en esta misma receta. Ellos siempre toman y los científicos tratan de encontrar algo, luego se lo dan a un conejillo de indias y ven si lo mata o no. Y luego, ustedes saben, con la medicina se corre un riesgo. Uno, uno pudiera ser sanado y pudiera matarlo a uno. Ven, porque quizás toda la gente no es como los conejillos de indias. Así que, pero hay una cosa acerca de esta receta, es para todos. Y luego, cualquier doctor que es realmente bueno, que no va a, tiene mucha fe en su propia medicina, no le preguntará a nadie más. Algunos de ellos son tan cobardes de tomar a un prisionero que tiene cadena perpetua, dejan que él tome la receta y luego lo liberan si sobrevive después de eso. Pero en este lugar tuvimos un verdadero doctor, él vino y él mismo tomó la receta. Ven, yo soy, no yo seré, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta dijo, él dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo que habría de venir al mundo. No importa cómo te llame el resto de ellos, yo lo he visto. En el Calvario, él mismo tomó la inyección. Y en la mañana de la Pascua, la muerte no lo pudo retener a él. Yo soy la resurrección y la vida. Ellos le inyectaron muerte a él, pero él resucitó victorioso sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Él mismo tomó la inyección. Y él envió a algunos doctores que tenían la revelación, quién era él, para que escribieran una receta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, ahora ya lo tienes. Yo te doy las llaves del reino. Cualquier cosa que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Si lo desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Y en el día de Pentecostés, cuando ellos viven todo esto, ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para obtener esta inoculación? Y en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron que todo esto estaba aconteciendo, él dijo, ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esta vacuna? Aquí, él leyó la receta. Él dijo, ahora voy a escribir una receta. Es para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No jueguen con esa receta, morirán. La hacen tan débil hoy, al grado, que no es nada más que agua denominacional, correcto. Algún líquido para embalsamar, que ellos le inyectan a un hombre muerto para que esté más muerto. ¡Oh, pero hermano, hay una unción genuina! ¡Hay un! Ayun Es para la sanidad del alma No juegue con la receta Tomen la receta, así como está escrita, y Dios está obligado a su palabra No obligado con el credo, o el dogma, o la denominación, él está obligado a su palabra Sigan la receta, esa es la base inicial, comiencen, entonces ustedes están enrolados y listos para ir a trabajar Fíjense, fuera del campamento Hoy en día, han escogido a un barrabás Cuando el Evangelio ha pasado de arriba a abajo alrededor del mundo Grandes señales y maravillas han seguido el avivamiento Pero en vez de entrar y tratar de hacerlo, se están uniendo con barrabás Antes de que tengamos esta tontería y demás En nuestra iglesia, seremos clásicos como el resto de ellas Ahora tienen a Roma y a todas ellas juntas, un barrabás Fíjense, estamos entonces en ese gran campamento Estamos invitados a ir más allá del campamento También Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta Salgamos pues a él fuera de la puerta Observen, llevando su vituperio ¿Por qué fue vituperado él? No porque él era metodista o bautista, yo les aseguro eso No porque él era fariseo o saduceo, porque él era la palabra vindicada Llevando su vituperio, ¿por qué? La palabra vindicada Eso es correcto, eso fue lo que él hizo Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crees Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis Si yo no soy la respuesta a todas las preguntas de las Escrituras Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo Exactamente correcto Yo creo, como les estaba diciendo aquí ahora, hace algún tiempo O en alguna parte, en una reunión, quizás no haya sido aquí Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo ¿Ustedes recuerdan cuando yo iba a Cacerardillas aquella mañana Y ahí estaban aquellas terramificaciones que se convertían en una sola Allá en la montaña, y yo estaba allí parado viéndolo Y yo me acerqué y me quité mi sombrero, dejé mi rifle y subí allá arriba Y una voz estremeció el bosque Dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Permanece fiel Así que más abajo de eso, es donde aparecieron las ardillas Entonces vinieron a existencia cuando no había ninguna allí Ven, eso es verdad, ven, es cierto Así que Dios sabe delante del cual estoy Es la verdad de eso, eso es correcto, es la verdad Allá en Kentucky, y hay gente que está aquí esta noche Que estaba presente cuando sucedió de nuevo la misma cosa Sí Sabemos que es la verdad, Jesús del Antiguo Testamento Como cuando llegaron aquí los primeros chinos No podían leer, escribir nuestro idioma Pero eran muy buenos lavanderos Y pues ellos, uno iba a la lavandería china Él se conseguía unas pequeñas etiquetas limpias y blancas Él no podía leer ni una sola cosa Y él sabía que uno no podía leerla si él escribía Así que cuando uno llegaba, él solo tomaba este pequeño pedazo de papel Algo parecido a esto, digamos, aquí mismo Y él lo rompía de cierta manera así Ahora, él le daba a uno un pedazo de papel Y él guardaba el otro pedazo de papel Y luego cuando uno regresaba con su ropa Él decía, permítame ver su pedazo de papel Y él lo tomaba, si cuadraba, eso era todo Y él lo tomaba, si cuadraba, eso era todo Uno recibía, limpia su ropa sucia Y Jesús cuadró con toda profecía Cada patrón de Jehová en el Antiguo Testamento Es Jesús del Nuevo Él cuadró con todo Permítanme decir esto con temor reverente y respeto Pero con amor, pero con sinceridad De saber dónde estoy parado El mensaje de esta hora ha cuadrado Con todo lo que la Biblia dice de esta hora Ahora, si ustedes tienen alguna ropa sucia Entréguenla ¿Están ustedes lavados en la sangre del Cordero? Fíjense, llevando su vituperio Porque él era la palabra vindicada Como entonces, así es ahora Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Hebreos 13, 12 y 13 También hallamos Hebreos 8 o 13, 8 Llevando su nombre Él dijo, yo vine en el nombre de mi Padre ¿Cuál es el nombre del Padre? Él vino en el nombre de su Padre Dijo, yo vine en el nombre de mi Padre Y no me recibisteis Bueno, ¿cuál es el nombre del Padre? Yo creo que ustedes deberían de saber Llevando el vituperio de la palabra Siempre fue echada fuera de sus campamentos Ellos la echaron fuera Se reirán de ustedes Y se burlarán de ustedes Y hoy en día, donde una vez salí por la nación No estoy hablando sobre mí mismo Por favor, no crean que esto es algo personal Pero se me acabó el tiempo Y tengo como 10 páginas aquí Ustedes pueden ver bien Lo que queda aquí de notas ¿Ven? Pero escuchen Primero comencé ¿Se fijaron en Jesús cuando Él comenzó al principio? Oh, el joven rabí Oh, Él era un hombre maravilloso Ven con nosotros Ven y predícanos Un día Pero un día Él fue a donde ellos Y Él dijo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros ¿Qué creen que los doctores y los intelectuales de la multitud pensaron? Este hombre es un vampiro ¿Qué creen ustedes que los doctores y los intelectuales de la multitud pensaron? Este hombre es un vampiro ¿Ven? Él quiere que uno beba sangre humana Eso es demasiado para nosotros Aléjense de Él Los sacerdotes dijeron que Él está loco Yo lo creo Y la Biblia dice que ellos se fueron Él tenía entonces 70 predicadores ordenados Y Él dijo Yo no los puedo tener Así que vio alrededor a ellos Él dijo ¿Qué diréis cuando veáis Al Hijo del Hombre ascendiendo a los cielos De donde vino? Ahora, Él nunca explicó estas cosas Él tan solo las dejó en paz ¿Ven? Y ellos dijeron Hijo del Hombre, ¿qué? Nosotros comemos con el Hombre Pescamos con Él Nos recostamos en la ribera con Él Hemos visto la cuna en la que Él fue mecido Nosotros conocemos a su madre Conocemos a su hermano ¿Quién puede recibir una cosa como esta? Y la Biblia dice Ellos ya no anduvieron con Él Luego Él se volvió hacia Pedro Y al resto de ellos Dijo Yo escogí a 12 A ustedes 12 Ahora, de los miles Le quedan 12 Él dijo Yo escogí 12 Luego, uno de ustedes es Diablo Yo lo sabía desde el principio Él dijo Ahora, ¿se quieren ir con ellos? Él no tuvo que mimar y acariciar Y yo te haré diácono Si te unes a la iglesia Ven, Él fue directo al grano Él nunca lo explicó Ni tampoco podían explicarlo los discípulos Pero recuerden ustedes Él solo les dijo Yo os conocí Antes de la fundación del mundo Yo os he puesto Para que recibáis gozo conmigo Ven, ahí estaba Antes de la fundación del mundo Predestinados Aquellos apóstoles Se quedaron allí parados Igual de firmes Ellos no podían explicar Cómo es que iban a comer su carne Y a beber su sangre Ellos no podían entender Cómo fue que Él descendió Cuando Él había estado allí con ellos Tuve el tiempo Él no lo podía explicar La gente no lo podía explicar Nadie podía explicarlo Pero Pedro dijo Aquellas palabras notables Con razón Él le dio las llaves Él dijo Señor ¿A quién iremos? Estamos persuadidos Sabemos que tú y tú Solo Son la vindicación De la palabra prometida Hoy Estamos persuadidos Sabemos que tú Y solo tú Eres la vindicación De la palabra prometida Hoy Sabemos que solo tú Tienes la palabra de vida Nosotros no podemos explicar Esas cosas Pero las creemos De todas maneras La pequeña Marta dijo Mi hermano está muerto Está tendido En la sepultura Está descompuesto El hiede Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano No habría muerto Más aún ahora Lo que pidas a Dios Dios te lo dará a ti Oh hermano Él dijo Yo soy La resurrección En la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Ella dijo Sí señor Yo no lo puedo explicar Pero lo creo Yo he creído Que tú eres el Cristo Que habría de venir al mundo Yo creo Por la escritura Notable Que tú cumples Con los requisitos De eso Dijo ¿Dónde lo enterrasteis? Oh hermano Algo tiene que suceder Cada rueda Se está uniendo En el tiempo correcto Él caminó Hasta la sepultura La Biblia dice Más inatractivo Para que le decíamos Probablemente Era un hombre pequeño De hombros encorvados Se paraba Con los pequeños Hombros caídos Cansado Y agotado De caminar Él dijo Lázaro Ven fuera Y un hombre Que había estado muerto Cuatro días Se puso de pie Una mujer de la ciencia cristiana Perdóneme si hiero Sus sentimientos No es mi intención Hacer eso Una mujer de la ciencia cristiana De aquí mismo De esta iglesia Me encontró Allí afuera Un día Y ella dijo Señor Branham Dijo ella Me gusta como predica Pero hay una cosa Que usted hace demasiado Al hacerlo Yo dije ¿Qué es? Dijo Usted alardea mucho De Jesús Yo dije Yo espero Que eso sea Todo lo que Él tiene contra mí Ven 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 Ella dijo Usted lo hace a el divino Ven Ellos no creen Que él era divino Creen que él Solo era un hombre común Un buen maestro Un filósofo Dijo Usted lo hace a el divino Él no era divino Yo dije Oh sí Él lo era Ella dijo Si yo le pruebo a usted Por medio de su propia Biblia Que él no es divino Lo creerá Yo dije Mi Biblia Así lo dice Yo creeré En la palabra Eso es lo que él es Y ella dijo En San Juan El capítulo 11 Cuando Jesús Fue a la sepultura De Lázaro La Biblia dice Que él lloró Yo dije ¿Qué tiene eso que ver? Ella dijo Pues eso muestra Que él no era divino Yo dije Usted falla en ver Quien era el hombre Él era tanto Dios Como hombre Y como un hombre Lloró Cuando él estaba llorando Por el dolor de ellos Pero cuando él se paró Y dijo Lázaro Ven fuera Y un hombre Que había estado muerto Cuatro días Se puso de pie nuevamente Ese era más que un hombre Sí señor Claro que sí Y frecuentemente He expresado Que cuando él bajó Del monte Aquella noche Con hambre Él era un hombre Él tenía hambre A la mañana siguiente Él era un hombre Pero cuando él tomó Dos panes Y cinco peces Y comió Cinco mil Y tomó Seve siete pascitos Eso era más que un hombre Pero cuando él tomó Dos panes Y cinco peces Y alimentó a cinco mil Recogiendo hasta siete canastas Ese era más que un hombre Sí señor Él era un hombre En la cruz Cuando él clamó Mi Dios ¿Me has desamparado? Cuando él clamó Denme de beber Y le dieron vinagre Y él Él era un hombre Llorando Pero en la mañana De la pascua Cuando él rompió Todos ellos de la muerte Infierno Y la sepultura Y resucitó Él era más que un hombre Él fue un hombre Aquella noche Acostado en la parte De atrás De aquella pequeña barca En donde él estaba Allá afuera Con los discípulos Y diez mil diablos Del mar Juraron que lo ahogarían Allá en una pequeña Y vieja barca Como el tapón De una botella Allá afuera De esa manera Él estaba tan cansado Que ni siquiera Lo despertó Él era un hombre Cuando estaba dormido Pero cuando él puso Su pie sobre la borda De la barca Y vio hacia arriba Y dijo Calla Enmudece Y los vientos Y las olas Le obedecieron Ese era más que un hombre Era Dios Con razón El poeta dijo En vida Él me amó Al morir Él me salvó Sepultado Él llevó lejos Mis pecados Al resucitar Él me justificó Gratuitamente Por siempre Algún día Él vendrá Oh glorioso día Si señor Vayan más allá Del campamento No me importa Lo que cueste Esta consagrada Corte Yo voy a dar Hasta la muerte Me va a dejarme libre Esta consagrada cruz Yo llevaré Hasta que la muerte Me libere Entonces iré al hogar Una corona Llevaré Pues hay una corona Para mí Terminando Diré esto Estaba leyendo Una historia Hace algún tiempo Sobre un juez Él era un hombre justo Un buen hombre Era amado Y había un montón De gente En la ciudad Que pensaba Que en todo Se podía salir Con la suya Así que Tenían abundancia Y abrieron Una casa De mala fama Tenían Una tienda De licor Licor Todo semejante A eso Era ilegal Y fueron arrestados Por la ley Los federales Y fueron traídos A la corte Y cuando toda la gente De la ciudad La pequeña ciudad Se reunió Ellos sabían Que este hombre Había hecho Muchas cosas En los alrededores El hombre Que tenía El lugar De mala fama Y ellos Ellos El jurado Encontró culpable Al hombre Porque fue hallado Con las manos En la masa Y así que El juez Lo encontró culpable Y lo sentenció Por algunos años Sin fianza Sin apelación O cualquier cosa Él lo envió Porque eso es Lo que la ley decía Las personas Afuera de la corte Le levantaron Y dijeron ¿Sabes qué? Cada persona De esta ciudad Te va a odiar Las personas Afuera de la corte Corrieron a él Y dijeron ¿Sabes qué? Toda persona En este pueblo Te odiará Dijeron Te odian Por haber decidido Eso con respecto A ese hombre Ellos mismos Eran jugadores Todos Y dijeron Todos Todos nosotros Te odiaremos No te volveremos A elegir de nuevo Nunca ninguno De nosotros Botará por ti Burlándose Mientras iba Acá y abajo Y él se detuvo Un momento Dijo Permítame decir Unas palabras Él dijo He hecho Exactamente Lo que era Mi deber El hombre Era culpable No importa Quién era él Y yo lo tuve Que sentenciar De acuerdo A la ley Que juré Que yo haría Respetar Él dijo Eres odiado En esta ciudad Él dijo Pero soy amado Grandemente En casa Por mi gente Nosotros pudiéramos Pensar La misma cosa Si ustedes Perdonan La expresión Yo me he parado Firme Para hacer aquello Por lo cual Fui hecho salvo Hacer respetar La palabra De Dios Yo sé Que las denominaciones Me odian Por las cosas Que yo digo Pero soy Grandemente Amado En su casa Entre su pueblo Oremos Señor Jesús Quizás seamos Odiados Por el mundo Pero amados Por el Padre Ayúdanos Amado Dios Ayuda A estas personas Que cada uno De ellos Señor Que tus bendiciones Descansen En ellos Permítenos ir Más allá Del campamento Ahora Permítenos ir Más allá De nuestro propio Pensar Permítenos ir A través De los pensamientos De Dios Y la Biblia Dice esto Que la mente Que estaba En Cristo Esté En vosotros Así que Permítenos pensar Sus pensamientos No nuestros Propios pensamientos Porque la mayor Parte del tiempo Estamos cerrados Así que Para estar seguros Permite que su mente Descanse En nosotros Y su mente Era hacer La voluntad Del Padre Y la voluntad Del Padre Es su palabra Prometida Permítenos ir Más allá Del campamento Esta noche Señor Y encontrar A Jesús Nunca Lo vamos a encontrar Al unirnos A la iglesia Nunca Lo vamos a encontrar Al estrechar manos Con algún ministro O firmar Algún credo O algo Que nosotros Prometemos De ir A la escuela Dominical Cierta cantidad De días Al año Y demás Solamente Lo encontraremos A Él En la palabra Porque Él Es la palabra Y mientras Vemos este día Prometido Que Él Estaría Fuera Del campamento Echado Fuera Nuevamente Ahora Permítenos Ir más allá Del campamento Listos Para llevar Su vituperio Odiados Por este mundo Pero amados Por este mundo Pero amados Por aquel Que nos ha invitado Al campamento Concedelo Señor Si hay aquí Algunos Que no lo conocen A Él Y nunca han ido Más allá Del campamento De alguna Afiliación Eclesiástica Sin embargo Ustedes Profesan Ser cristianos Pero cuando Ustedes Dicen Yo creo Que estas Cosas Son para Otro Día Eso Muestra Que no Puede Ser El Espíritu El Espíritu Como puede Un hombre Que está Lleno Con El Espíritu Santo Ser alguna Vez Bautizado Usando El nombre De Padre Hijo Y Espíritu Santo Cuando Pablo Pablo El gran Apóstol Dijo Si un Ángel Del Cielo Ustedes Pudieron Haberlo Hecho Una Vez Sin Saber Que No Es Así Aquella Gente Lo Hizo Sin Saber Que No Era Así En Hechos 19 Pero Dijo Si un Ángel Anunciare Cualquier Cosa Diferente Sea Anatema Como Pueden Aceptar Un Credo O Algún Istmo Alguna U Otra Cosa Cuando La Biblia Dice Para Vosotros Es La Promesa Esta Misma Cosa El Verdadero Bautismo Del Espíritu Como Puede El Espíritu Santo Que Escribió La Palabra Estar En Ustedes Negando La Palabra Como La Puede Negar Cuando El Espíritu Santo Dijo Si Alguna Persona Le Añadiere Una Palabra Esto O Le Quitare Yo Quitare Su Parte Del Libro De La Vida Como Puede El Espíritu Santo Entonces Quitar Algo De La Palabra O Añadir Algo A La Palabra Amigo Mío Aquí En El Mundo Invisible A Donde Irá La Cinta Invisible Para Nos En Este Momento Permitan Que Eso Penetre Profundamente En Sus Corazones De La Enseñanza Del Mensaje De Esta Mañana Viendo Dónde Estamos Si Si Ustedes No Han Tomado Aún Esta Receta De La Cual Hablé Hace Un Rato No La Van A Aceptar Estamos Aquí Para Hacer Todo Lo Que Podamos Por Ustedes Para Ayudarles Yo Solo Soy Un Testigo Solo Soy Un Elector Así Como Tenemos En Louisville Ahora La La Convención Demócrata De Kentucky La Están Construyendo Una Plataforma Para Que Su Hombre Sea Electo Yo También Estoy Construyendo Una Plataforma Para Mi Señor No Lo Recibirán Esta Noche Como Suyo Con Nuestros Rostros Inclinados Y También Nuestros Corazones En Este Momento Levanten Sus Manos Y Díganle A Dios No A Mi Yo Solamente Soy Un Hombre Levanten Sus Manos A Dios Digan Dios Sé Misericordioso Conmigo Verdaderamente Deseo Todas Estas Cosas De Las Cuales He Oído Yo Quiero Ir Más Allá Del Campamento No Me Importa Lo Que Alguien Diga Dios Les Bendiga Oh Miren Las Manos Miren Las Manos Yo Quiero Ir Fuera Del Campamento No Me Importa Que Me Cueste Yo Tomaré Mi Cruz Y La Llevaré Cada Día Yo Iré Más Allá Del Campamento No Importa Lo Que La Gente Diga De Mí Yo Quiero Seguirlo A Él Fuera Del Campamento Estoy Listo Para Ir Padre Celestial Tú Has Visto Esas Manos Quizás Cien Personas O Más Levantaron Sus Manos En El Edificio Señor Hay Algo Acerca De Ellos Ahora Alguna Otra Persona La Persona De Cristo El Invisible Para El Ojo Natural Y Ha Causado Que Ellos Tomen Una Decisión En sus propias vidas Ellos Saben Como Al Ver En Un Espejo Ellos Ven Que Algo Está Faltando Y Ellos Quieren Que Sus Vidas Estén Moldeadas De Acuerdo A La Promesa De Dios Y Han Levantado Sus Manos Con Profunda Sinceridad Ayúdale Señor A Llegar A La Gran Puerta Esta Noche Al Redil Que Ellos Entren Dulce Y Humildemente Concédelo Son Tuyos Señor Lidia Con Ellos Ahora Ellos No Hubieran Podido Tomar Esa Decisión No Hubieran Podido Levantar Sus Manos Sin Algo Sobrenatural Eso Muestra Que Hay Allí Una Vida En Alguna Parte Porque De Acuerdo A La Ciencia La Gravedad Mantendría Nuestras Manos Abajo Pero Hubo Algo Que Llegó A Sus Mentes Que Los Hizo Desafiar La Ley De La Gravedad Y Levantar Sus Manos Hacia El Hacedor Que Los Trajo Yo Quiero Ir Hasta El Final Del Camino Yo Quiero Ir Más Allá Del Campamento Esta Noche Señor La Pila Está Lista Para El Primer Paso Después Del Arrepentimiento Luego Ser Bautizados Y Una Promesa De Recibir El Espíritu Santo En Los Últimos Días Un Llamado A Volver A La Fe Original La Receta Original Nosotros Vemos Demasiada Gente Lejos De Cristo Muriendo Bajo Estas Otras Recetas Hechas Por El Hombre Pueden Ser Muy Buenas En La Denominación De Ellos Pero Señor Yo Quiero Tu Receta Tú Eres Nuestro Doctor Hay un Doctor Hay Bálsamo En Galaad Hay un Médico Aquí Esta Noche Para Sanar Toda Alma Enferma De Pecado Para Sanar A Todo Ser Físico Gran Doctor De Todos Los Tiempos Gran Creador De Los Cielos Y La Tierra Ven Ahora Entre Nosotros Y Háblanos Lo Harás En El Nombre De Jesucristo Mientras Cada Uno Ora En Su Corazón Señor Jesús Ayúdame Ahora Y Si Usted Nunca Ha Sido Bautizado Y Está Convencido Yo No He Predicado Sobre Bautismo Pero Usted Está Convincido Que De Ser Bautizado En Bautismo La Última Que Un Pero Usted Está Convencido De Que Usted Debería Ser Bautizado En El Bautismo Cristiano La Única Manera En Que Un Cristiano Que Si Usted Llegara Allá Arriba Bautizado De Alguna Otra Manera Y El mismo Jesús Que Dijo Quien Le Quite Una Palabra O Añade Una Palabra Al Mismo Se Le Quitará Su Parte Del Libro De La Vida Jesús Dijo Eso Y Él Dijo Todas Las Escrituras Son Inspiradas Y Deben De Ser Cumplidas Ahora Usted Conoce La Diferencia ¿Qué Va A Ser Al Respecto Si Usted Solo Ha Tenido Una Sensación O Algo Yo Creo En Las Sensaciones Si Usted Solo Ha Danzado En El Espíritu Solo Ha Hablado En Lenguas Yo También Creo En Eso Pero Si Solo Hasta Allí Ha Llegado Y Su Espíritu Que Está En Usted Le Dice Que No Siga La Palabra Cuando Usted Sabe Que Está Correcta Hay Algo Malo Con Ese Espíritu No Es El Espíritu Santo No Puede Ser Ve Él Identificaría Su Propia Palabra Usted Sabe Eso Usted Se Puede Preparar Para Venir Ahora Mientras Estamos Orando Jesús De Nazaret Acércate Ahora Y Habla A Cada Corazón Yo Te Los Encomiendo A Ti Que Ellos Sean Todas Estas Manos Son Trofeos Del Mensaje Señor De Ti Y Tu Gran Y Augusta Presencia Que Está Ahora Con Nosotros Cualquier Hombre Que Es Sensible Al Espíritu Puede Darse Cuenta Que Tú Estas Aquí Esta Gran Sensación De Santidad Concedo La Hora Señor En El Nombre De Jesucristo Ahora Con Nuestros Rostros Inclinados Si Hay Hombres Aquí Que Quisieran Ser Bautizados En El Nombre De Jesucristo Que Quieren Arrepentirse Que Quieren Buscar El Bautismo Del Espíritu Santo Hay un cuarto abierto A mi izquierda Las mujeres A la derecha Habrá alguien allí Adentro Para instruirles Hay batas bautismales Esperando De todo Ahora Mientras mantenemos Nuestros rostros Inclinados Cantando Puedo Puedo Oírla Nos estaremos Viendo I Que I Can Hear Tear Gracias por ver el video